A continuación vamos a estudiar el tema de la tutela. Los romanos proveyeron a la defensa de los que carecían de capacidad por medio de una institución jurídica cuyo origen se remonta a los primeros tiempos del derecho. La tutela, como ellos la llamaban el tuéor, defender, estaba destinada a auxiliar a todos los que siendo sui iuris no se creaban bajo la potestad o el mancipio de un padre, de un marido o de un su señor y no eran considerados capaces de proveer por sí mismos a sus propios intereses. La curatio o cura, por otra parte, algo diferente a la tutela, era institución destinada a proveer para otros casos especiales también una especial protección. Ambas instituciones, tutela y curatela, especialmente la tutela, siguieron su desarrollo histórico conjuntamente con el derecho de familia general. Consideradas y ejercitadas al principio un interés principalmente de la agencia y de la familia, vinieron poco a poco, con el progresivo aumento de la importancia del Estado, a caer bajo la vigilancia y las disposiciones de las autoridades públicas y de la propia ley, convirtiéndose en cargos onerosos y públicos. Onus tutelae, munus publicum. Comenzando a tratar de la tutela, para pasar luego en el capítulo siguiente que estudiaremos a hablar de la curatela, diremos que aquella se define como el poder otorgado por el derecho civil a una persona sui iuris para defender al que por su edad es incapaz para hacerlo por sí mismo. Pero esta definición, además de representar especialmente el antiguo concepto de la tutela, es incompleta, por haber admitido también el derecho romano una tutela especial que es la tutela de las mujeres. Trataré pues de las diversas especies de tutela de los impúberes y de las mujeres. Clases de tutela Los impúberes, sui iuris, pupilus, pupila, son las personas que más especialmente necesitan la tutela. El derecho humano prevía a ello tres modos, a saber, con la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. La primera, la tutela testamentaria, el derecho del padre de familia para nombrar en el testamento un tutor a los hijos impúberes, está reconocido expresamente ya en la antigua ley de las doce tablas. La validez de la tutela dependía de la propia del testamento en general y de aquí que el tutor testamentario debiese tener con el difunto la testimenti faccio pasiva. Y según el antiguo derecho, se anulaba si el testamento era formalmente inválido y en el imperio la tutela imperfecta estuvo sujeta a la confirmación de la autoridad pupilar. Así lo explica un texto de modestino que es Digesto 16.3.1.1. Junto a esta tutela testamentaria no encontramos la tutela legítima. Esta, en defecto de disposición del padre de familia, la ley de las doce tablas llama a la tutela al más próximo anado, o sea, aquel que a la muerte del impúber sería su más próximo heredero. Digesto 27.3.9.1. Como quiera que el derecho de la tutela y el de la herencia eran correlativos, así también el orden de llamamiento era el mismo en uno y en otro. Según el mismo principio, correspondía la tutela, llamada también legítima, al patrono o a sus familias sobre el manumitido impúber. Hay muchos textos que lo expresan, el más importante, Gallo 1.165. Y también Justiniano, esa famosa novela que es la novela 118. Donde llamó esta novela 118 también a la tutela legítima a los cornados. Junto a dos tutelas anteriores, junto a la tutela testamentaria y la tutela legítima, nos vamos a encontrar con la tutela dativa. En efecto, de las dos primeras especies de tutela, estaba reservado a la autoridad el nombramiento de un tutor para el impúber a petición y propuesta de los parientes o de cualquier otro interesado. Esta disposición se remonta a una les, que es la lesca tilia, de un año anterior a 186 a.C. y generalmente atribuido al tribuno de la plebe Atilius Regulus y fue extendida por la 10 Julia etitia a las provincias. Según esta ley, el nombramiento del tutor correspondía en Roma al pretor urbano asistido por el colegio de los tribunos de la plebe y en las provincias a los presidentes de la misma, según Gallo 1.185. También solía el pretor nombrar tutores extraordinarios por esta razón llamados paraetori tutores, cuando entre el pupilo y el tutor ordinario hubiese algún tipo de conflicto de interés. Bajo el imperio, la autoridad de nombrar los tutores de Roma fue transferida por Claudio a los cónsules y por Marco Aurelio a un praetor tutelaris para Roma y a la diócesis urbana, por una ordenanza del 388 al praefectus borbis, asistido de un consejo de 10 senadores y del pretor tutelar. Finalmente, por justiniano, el mismo perfecto para las clases más elevadas, el peor y los presidentes de las provincias para los demás. Ya he contado que en las provincias la facultad de nombrar tutores, la tutora hidratio, había sido cometida por la ley Julia de Titia a los presidentes, quien la ejercían a propuesta de las autoridades de las ciudades provinciales, las cuales adquirieron definitivamente el mismo derecho de nominación, aunque por delegación evidentemente de los presidentes. En las ciudades itálicas la nominación se concedía a veces por la legge municipalis a las autoridades locales, correspondiendo a la autoridad central y a las demás, lo cual duró hasta la época de Marco Aurelio, que concedió su cargo a los llamados Iuridici. Además de las referidas clases de tutela, se debe mencionar también que hay una tutela, que es la tutela fiduciaria, que tenía lugar cuando una persona libraba a otra de la condición de emancipio y en el mismo acto de la emancipación se había pactado dicha liberación fiduciaria. Aquella persona quedaba siendo por derecho de cuasi patrono tutor del manumitido o tutor fiduciario, lo cual ocurría especialmente en el caso del padre que hubiese emancipado a su hijo o a otro y del marido o del extraño que librase de las manos a una mujer. Por último, los hijos mayores de un padre que hubiese manumitido hijas o nietos se convertían también en tutores fiduciarios de las mismas personas. La designación del tutor No todos tienen capacidad para desempeñar el cargo de la tutela, pero los capaces de ella están obligados a desempeñarla, salvo en casos muy determinados o por motivos también muy determinados que permiten esa excusa. Son absolutamente incapaces los que carecen de testamento y faccio con el pupilo. Los impubres, los furiosos, los pródigos, los infames, los mudos, los sordos y finalmente las mismas mujeres. Respecto a estas últimas, podía el príncipe conceder a la madre y a la abuela, a su instancia, la tutela y aún se acabó permitiendo absolutamente cuando la autoridad tutelar excluye de la tutela a los que piden de un modo sospechoso o los que eran mal vistos o enemigos de los padres. Los motivos de excepción de la tutela, las excusaciones, son muchos y de más diversas índoles. Vienen muchas veces recogidos en un texto que son los fragmentos de Vaticano 123-248. Aquí voy a decir solamente los principales. Por ejemplo, la edad de 70 años, la ausencia por negocio del Estado, un número determinado de hijos, según la papia popea, tres en Roma, cuatro en Italia, cinco en la provincia, el ejercer ya tres tutelas distintas, algunos cargos, dignidades y profesiones, el servicio militar, el pertenecer a ciertas corporaciones privilegiadas y la falta de conocimientos necesarios para el desempaño del cargo de tutor. La facultad concedía antiguamente al tutor nombrado por la autoridad que se librase del cargo proponiendo a otro más hábil o más próximo al pariente del pupilo. Un pariente más próximo. Esto fue abandonado por el derecho justinario. Veamos ahora cuáles son las facultades que tiene el tutor. El carácter de la tutela más tiene de económico que de personal. La educación a la custodia del pupilo se confiaba generalmente, aún en Roma, a los parientes próximos y ordinariamente a la madre. Los gastos para la crianza o instrucción, los alimentos, se determinaban en cierta cantidad por el magistrado cuando el padre no lo hubiese previsto este particular en su testamento y al tutor sólo se le confiaba el cuidado personal del pupilo cuando la madre muriese o se incapacitase o no existiese otro pariente próximo. Disposiciones para las cuales el magistrado debía siempre tener en cuenta los deseos del padre difunto y de los propios parientes. De dos especies son las atribuciones del tutor, básicamente. La primera sería la autoritas interpositio y la segunda sería la negotoria ingestio. Esto nos viene determinado en distintos textos donde el más importante es el digesto 27.2.3 principio. La autoritas no es el verdadero sentido de la palabra más que un complemento de la creación de la voluntad del pupilo. Algunos actos jurídicos no son válidos y completos más que cuando a la voluntad del pupilo se le añade la del tutor. Los textos hablan de autoritas pupilo ad negotium gerendum. Estos actos son, en primer lugar, todos los actos civiles solemnes, y todos los que se producen o pudieran producirse de disminución del patrimonio del pupilo. Y por consiguiente, obligaciones, enajaciones, enajenaciones y adiciones de herencia, pero obran válidamente cuando se trata, por el contrario, de un aumento del patrimonio del pupilo. Inútil es decir que la interposición de la autoridad es sólo posible cuando el pupilo ha traspasado los límites de la infancia, pues sólo entonces es capaz de obrarse. La autoridad tiene además de singular que lejos de ser considerada como una ratificación de los actos del menor es un elemento esencial del acto mismo y por eso el tutor debe estar presente y prestar incondicionalmente su asentimiento sin que, en pero, sea necesaria una forma especial para su expresión, para su manifestación. Cuando los tutores son varios, todos deben, según el antiguo derecho, interponer su autoridad, pero Justiniano declara que de ordinario es suficiente ya en esta época Justiniano era la autoridad de un solo de los tutores, cuando hay una pluralidad del hombre. Respecto al anegotorio un gestio, es la administración del patrimonio pupilar. Antes de entrar en ella, está obligado el tutor a tomar exacto inventario de todo lo del patrimonio. Durante la administración, está obligado a conservarlo, a emplearlo y aún a acrecentarlo según las circunstancias, en lo cual es, sin embargo, perfectamente libre e independiente, excepto cuando el pupilo sea menor de 7 años, se haya ausente o carezca de uso de la razón. Debe, pues, el tutor mantener en buen estado los fondos, los edificios, emplear la debida vigilancia sobre los capitales dados a interés, emplear el dinero en la adquisición de fondos o, si no fuera posible, en préstamos con intereses debidamente garantizados y vender las cosas pertenecientes al pupilo que se destruyen con el tiempo. En cuanto a la enajenación de los bienes del pupilo, la libertad del tutor fue limitada por un senado consulto del año 195 d.C., conocido con el nombre de Horatio Severi, por las constituciones imperiales posteriores. Así que Constantino ordenó que, salvo poquísimas excepciones, nada pudiese ser enajenado por el tutor sin permiso de la autoridad del magistrado. Por último, el tutor debe representar al pupilo en juicio ya obrando el mismo, ya interponiendo su autoridad. Cuando los tutores son varios, hay una pluralidad de los mismos, uno solo por la regla general administra, se va a llamar el tutor generali, y los demás se llaman bonari o honorari. Si no es tan determinado por el testamento cual, de entre los varios tutores, debe ser el administrador, lo determinará la mayoría de ellos, o elegirán entre ellos, y el petor, o bien los tutores se dividen la administración según los ramos de negocio o según las provincias. Los deberes del tutor en la administración pupilar eran considerados como sagrados desde los tiempos más antiguos, y de aquí que existieran severas disposiciones contra la infracción de los mismos. Ya en la antigua ley de las doce tablas, establecieron a favor del pupilo dos acciones especiales, la actio suspecti tutoris y la actio derracionibus distraendi, mediante la primera, la actio suspecti tutoris, concedía al mismo pupilo, si de ella era capaz, o de otro modo a los co-tutores, o a los parientes, y hasta cualquier otra persona, si así tenía la autoridad de la remoción, si conseguía cambiar la remoción del tutor, que hubiese descuidado la regla de la buena administración. Cuando el magistrado hallaba justa la acusación y reconocía dolo o culpa en el tutor, pronunciaba entonces la remoción, nombrando a otro administrador. Y cuando el tutor, removido, fue convicto de dolo, incurría además en la tacha del infamio. Mediante la otra acción, mediante la acción de la actio derracionibus distraendi, el pupilo obtenía el doble del valor de lo que el tutor hubiese sustraído de la masa patrimonial del pupilo, siendo de advertir en pero que dicha acción tenía tanto de rey persecutoria como de penal, y que además sólo podía intentarse después del término de la tutela y nunca contra los herederos. La actio tutelae servía finalmente para garantizar al pupilo contra todo peligro de malversación. Esta acción, que no podía intentarse sino después de la acabada de la tutela, tenía por objeto, así obtener la rendición de cuenta a que todo tutor estaba obligado al término de su cargo, como la restitución del patrimonio pupilar con indemnización de cuanto hubiese perdido por culpa del tutor. Era un juicio de buena fe y que comprendía el doble y la culpa, los intereses y la compensación, pudiéndose además la condena a llevar por consecuencia la tacha de la infamia. Mediante la actio tutelae contraria, el tutor podía demandar la refracción de los gastos, los impensas, invertidos en la propia administración de los bienes del pupilo. Además de estas acciones, tenía el pupilo asegurado sus intereses mediante cauciones. Bueno, o sea, los textos hablan de la satisdactio, ren, pupilo, que los tutores, excepto los testamentarios y los nombrados por un magistrado mayor, debían prestar por medio de los fiduciusores en forma de estipulación, mediante una hipoteca legal sobre el patrimonio del tutor y finalmente, mediante la responsabilidad subsidiaria de los que habían contribuido al nombramiento del propio tutor. El que sin ser tutor asume una tutela, lo que en las fuentes hablan de protutores o falsos tutores, tiene para con el pupilo las mismas obligaciones que el tutor y las acciones de la tutela se extienden a la protutela. El falsos tutor, interponiendo la autorita, no puede convalidar un acto del pupilo, pero el perjudicado tiene el derecho de la restitution interium y la acción de daño contra él, contra este falso tutor. Finalmente, vamos a estudiar a continuación la tutela de las mujeres. El primitivo derecho romano admitía la tutela perpetua de las mujeres que no estuviesen bajo la potestad o la mano de otra persona. La razón aparente de ello era que la debilidad del sexo, pero la causa más íntima y verdadera era el deseo de conservar a lo al lado el patrimonio familiar. Tal bienes, tal explicación nos viene en Gallo en sus instituciones en unos 182. La tutela de las mujeres podía ser también testamentaria, legítima o dativa. Hay que advertir únicamente en cuanto a la tutela testamentaria que el derecho de nombrar tutor a las mujeres correspondía también al marido quien podía así mismo dejar a su mujer la facultad más o menos amplia de escoger el tutor optio de donde se denominaba entonces un tutor optibus. Añádese a esto que la tutela sobre las mujeres podía confiar según a los impúberes varones y a los dementes que estaban excluidos de la tutela pupilar y que para aludir a aquella tutela no se admitía excusa alguna. Por lo demás la condición de las mujeres sometidas a tutela era mucho mejor que la de los pupilos puesto que administraban siempre su patrimonio y solo en algunos casos era necesaria la interposición de la autoridad del tutor. Tales casos eran especialmente los siguientes la realización de un acto jurídico solemne como el agere o legítimo judicio la emancipatio la immanum conventio la constitución de una dote la adición de una herencia el testamento la manumisión la generación de una remancipi o la interposición de una obligación pasiva todos estos casos nos vienen recogidos en Gallo 1.192 La tutela de las mujeres cesaba particularmente por el matrimonio de las mismas cuando pasaban a la mano del marido por la adjudicatio también que no era permitida más que al autor del testamento y por la cesio indure mediante la que tan solo el tutor legítimo podía transmitir la tutela a otra persona El progreso que ya hacía el fin del gobierno consular se había realizado en la condición familiar y jurídica de las mujeres hizo también desaparecer paulatinamente la tutela de las mismas por razón de sexo La ley yulia y papia popea dispensó de la tutela a las mujeres ingenua que hubiesen tenido tres hijos y a las libertinas que hubiesen tenido cuatro Los emperadores solían además conceder este ius trium liberorum Además los jurisconsultos habían hallado el expediente para liberar a las mujeres a la tutela legítima de los anados que le era principalmente onerosa En efecto la mujer que quería conseguir aquel objeto solía hacerse reemancipar por el marido en cuya manu se hallase por medio de la coentio o en defecto de aquel por un extraño al cual se le entregaba para este objeto con la misma formalidad de la coentio lo que se llama tutela evitae mutandae gratia a la persona bajo cuya potestad pretendía pasar Mediante la emancipación y la subsiguiente manomisión la mujer salía de su familia y sus anados no podían así reclamar ya derecho alguno de tutela legítima y a su vez el tutor fiduciario así se llamaba a la persona a la cual se le hacía reemancipar la mujer tampoco tenía autoridad alguna sobre ella y cuando se negase a interponer su autoridad podía ser obligado a ello por los propios magistrados por medio de este expediente las mujeres tenían ya el medio de sustraerse a la más gravosa de las sujeciones hasta que un Alex un Alex Claudia abolió completamente la tutela legítima de las mujeres tal como lo viene expresado en un pasaje de Gallo que es Gallo 1.157 y 171 después de esta disposición vino decaer decayendo cada vez más la tutela en general de sexo por causa de sexo y la última mención que tenemos de ella se encuentra en un edicto dioclesiano habiendo ya desaparecido completamente en la época de Valentino II que permitió hasta el punto que las madres fueran productoras de su propio de su propio continuamos a continuación estudiando la curatela la cura o curatio es una institución jurídica destinada a servir de suplemento a la tutela es decir a proveer también a la defensa de los intereses de un individuo por razones particulares que por razones particulares no puede atender por sí mismo su administración la única diferencia sustancial entre la tutela y la curatela consiste en que mientras el curator tiene la administración del patrimonio y sólo cuando es necesario la guarda de la persona jamás interpone su autoridad en todo lo demás son semejantes ambas instituciones tutela y curatela por otra parte difiere la curatela de la simple procuración en que la primera es un menus publicum dependiente siempre de la nominación del magistrado ya hace independiente al curador de su de su administración del administrado mientras que la segunda tiene un carácter completamente privado y depende de la voluntad del dominio tanto respecto al modo cuanto a la propia duración la curatela se divide en legítima y honoraria según que se funde en la ley fundamentalmente se habla de la ley de aceitabla o se depende honoraria si viene del edicto pretorio la ley de aceitabla contenía las disposiciones para la curatela de los dementes y de los pródigos al paso que el derecho pretorio proveyó a la curatela de los menores y otras necesidades que también se establecieron clases de tutela en la fuente nos encontramos distintos tipos de tutela pasamos a estudiarla una por una la primera es la cura furiosis el demente que había llegado a la pubertad era confiado a la curatela de los sanados o en sus efectos de los gentiles el magistrado debía confirmar al curador legítimo después de una completa investigación del asunto para que no estuviese absolutamente enajenado aquel que tenía simplemente debilitadas sus facultades mentales se preveía también en derecho pretorio haciéndole nombrar por el magistrado un curator que era un curator especial ese que no era totalmente furioso lo que se llama simplemente el insalus tenía un curator especial que viene recogido en digesto 42 522 junto a esta cura furiosa y nos encontramos la cura prodigi que era la cura de los pródigos el que dilapidaba su patrimonio fue considerado y tratado ya desde los tiempos antiguos como alguien que tenía un trastorno mental y a instancias a postulatio de los parientes el pretor pronunciaba la declaración de prodigalidad después de la cual se le privaba de la administración y se le sujetaba a la cura de una persona que era un curator nombrado entre los parientes próximos que eran los que intervenían en la administración de los bienes de este sujeto dilapidador tal como nos viene indicado en digesto que es digesto 2710 principio también nos encontramos otra cura que es la cura de los menores de 25 años la tutela cesaba como hemos visto cuando el pupilo hubiese llegado a la pubertad momento desde el cual tenía lo más completado capacidad de obrar civilmente pero cuando con la corrupción de las costumbres se presentaron los peligros a que estaban expuestos estos adolescentes su jury sin experiencia en el mundo comercial se dejó de sentir la necesidad de proveer mediante disposiciones legislativas la defensa de estas personas carentes de tal experiencia económica así lo hizo primeramente la leg pletoria de circunscripción adolescente que distinguió entre los mayores y mayores de 25 años tutelando de varios modos a estos últimos contra los peligros y los posibles fraudes así los que hubiesen engañado a un menor incurrían en pena pecuniaria infamante y el menor podía oponer siempre un excepcio la excepción legis pletoria a las acciones que se intentasen contra él a consecuencia de un contrato y finalmente se concedía a los menores la facultad de pedir al petón el nombramiento de un curador a pesar de esto no estaban obligados todos los menores a tener un curador sino que se dejaba a su propio interés ya que nadie hubiera contratado voluntariamente con un menor obviamente a riesgo de que le fuera propuesta la excepción posteriormente y quedarse entonces en un contrato inválido y encima con una pena pecuniaria bajo marco el nombramiento del curato se convirtió en algo obligatorio para algunos actos especiales como juicios cobros y sobre todo para las enajenaciones cuando el pupilo llegaba a la puerta no se hubiese elegido un curato el petón le nombraba uno de oficio para cada uno de los actos especiales de esta obligación se originó naturalmente la costumbre de que la mayor parte de los menores pidiesen un curato permanente y general no un curato para cada uno de los actos también nos encontramos otra categoría que sería cura ex alis causis en donde el pretor se vio también en la precisión de nombrar curadores para otros muchos casos especiales como para los que por vicio natural no pudiesen atender a su negocio para los ausentes durante largo tiempo para los bienes que quedaban sin administrador como los de un quebrado o de una herencia yacente o del que ha de nacer la cura ventris y finalmente para el pupilo cuando el tutor no puede ocuparse de la administración son muchos los textos que hablan de este tema sobre todo instituciones 1.23.4 y instituciones 1.23.5 por lo que respecta a las relaciones jurídicas entre el curador y el administrador las obligaciones y las responsabilidades del primero son muy análogas a las del tutor el sometido a la curatela no estaba por el contrario limitado en su libertad de acción y salvo las incapacidades específicas para administrar y para enajenar podía obligarse aún por medio de la estipulación podía intentar contra el curador eso sí esa acción que hemos visto antes que es la acusatio suspectitutori y la acción negatoria un gestio análoga a la acción tutelaje y el curador a su vez podía demandar al administrador mediante su contrario judicio para la refracción de los gastos para recuperar los gastos que ha realizado a la hora de administrar los bienes de este sujeto la curatela termina para el curator en los mismos casos en el que cesa para el tutor y para el administrado cesa con el recobro de la salud del mentecato con la corrección del pródigo o con el cumplimiento de los 25 años si es el caso de la minoría de edad respecto a este último podía el emperador conceder lo que se llama la venia aetatis para la que según la disposición de Constantino era preciso la edad de 20 años el varón mínimo y de 18 años el varón cuando era el caso de hembras en el caso de mujeres en el caso de las